bueno bienvenido de nuevo a nuestro canal de logos feroz les agradezco mucho a nuestros suscriptores que han permanecido ahí fieles a nuestro canal esperando la grabación de los próximos vídeos que han tardado un poco en llegar porque he necesitado reponer el material y organizar de nuevo los temas pero continuamos con la serie de vídeos que se van dedicados sobre todo a nuestros alumnos de bachillerato para que puedan clarificar los conceptos de filosofía que en el instituto damos en filosofía bilingüe inglés y que así a través de youtube yo creo que pueden alcanzar mejor conocimiento y comprensión de las ideas que hay en los libros tratamos de aclarar en este caso vamos a continuar con la serie de temas filosóficos que se tratan en el libro de bachillerato de filosofía bilingüe que yo imparto en mi instituto a mis alumnos aunque la filosofía que aquí se explica es por supuesto para hacer accesible la filosofía a todos los públicos y todas aquellas personas que tengan interés en conocer y en reflexionar sobre cada uno de los apartados que la filosofía estudia en este caso vamos a empezar con el tema 4 que es sobre la socialización como el ser humano es un ser social por naturaleza necesitamos la sociedad la definición de ser humano siempre ha sido la de un animal racional animales porque provenimos de la evolución natural racional porque somos unos animales específicamente dotados de inteligencia con capacidad de comprender el mundo y de transformarlo gracias a esta nuestra inteligencia pero ya aristóteles decía que éramos animales sociales o como se dice en griego y decía él son politicón o animal político animal que vive en la polis animal que vive en la sociedad pero no que viva en la sociedad o en la polis como cualquier otro animal social le hace las abejas o los lobos o cualquier animal que vive gregario las ovejas sino que somos animales que necesitamos la sociedad para no para vivir exactamente sino para ser plena y profundamente humanos o sea se hay historias tanto ficticias como reales de individuos que han sido capaces capaces de sobrevivir en la naturaleza como rómulo y remo con mowgli como tarzán no si estos animales racionales que eran estos seres humanos llamémosle así homo sapiens que eran fueron capaces de sobrevivir en un mundo natural puramente animal y sin ningún contacto con la sociedad ni con otro ser humano es porque al fin y al cabo somos animales que somos capaces de sobrevivir en la naturaleza aunque nos cueste mucho vivir en soledad o sobrevivir en una infancia solitaria sin embargo lo importante de esto es que un animal un ser humano así desarrollado de forma individual y solitaria en la naturaleza no sería plena y puramente humano porque le faltarían todas las características que sin sociedad y sin cultura no tendríamos fundamentalmente lenguaje que es lo que nos hace específica y primordialmente humanos por supuesto no tendríamos arte no tendríamos cine literatura no tendríamos ciencia ni física ni biología ni medicina no tendríamos filosofía pero todo depende fundamental y principalmente del lenguaje sin sociedad no tendríamos lenguaje y sin lenguaje no podemos pensar humanamente si ustedes hacen la prueba imaginar cómo se pensaría si no tuviésemos en nuestra mente todas las palabras y conceptos del castellano o del inglés o del ruso si no tuviésemos ningún lenguaje ni siquiera el lenguaje musical o el lenguaje de signos de los que son sordomudos si no tuviésemos ningún lenguaje y sintiésemos frío no podríamos decir oh yo tengo frío porque no tendríamos ni la palabra yo ni tengo ni frío ni ni qué pena tener que morirse porque no tendríamos ni la palabra ni el concepto de pena ni el concepto de muerte ni el de vida solamente tendríamos sensaciones puro frío puro tiritar o imaginaciones imágenes flashes de cosas en la cabeza recuerdos puramente imaginativos no recuerdo intelectuales o lingüísticos así que sin lenguaje el ser humano no puede apenas pensar más allá de lo que pensaría un chimpancé o cualquier otro homínido o primate anterior al homo sapiens sin lenguaje no seríamos verdaderamente humanos por tanto lo que aristóteles nos quería decir es que cuando decía que somos animales sociales es que somos animales que para ser de verdad humanos necesitamos vivir desarrollarnos integrarnos en una sociedad y eso es lo que estudia la sociología en general con el nombre de socialización esto es el proceso por el cual los seres humanos viven aprenden se integran conviven en la sociedad sin embargo la socialización puede diferenciarse o estudiarse desde dos perspectivas y dos puntos diferentes de vista desde el punto de vista del individuo que es socializado o sea del bebé que nace en una sociedad y que tiene que aprender todo lo que la sociedad le ofrece todo lo que su cultura le ofrece y desde el punto de vista de la persona adulta que socializa o sea la persona que recoge a ese individuo que se integra a la sociedad e intenta darle todo lo que puede para que esa integración sea lo más plena y efectiva posible pues bien la socialización desde el punto de vista de la persona que nace y tiene que integrarse consiste en aprender todo lo que la sociedad todo lo que su cultura le puede ofrecer todas las paradigmas mentales las estructuras mentales los conceptos las ideas los usos las costumbres las formas de vivir que esa sociedad tiene pero la socialización no consiste sólo en aprender esto es en estudiársela y memorizar como el que se estudia una lista de nombres o de números sino que la socialización consiste también en integrar todo eso en tu propia persona de forma que al final del proceso tú no eres una persona que sabe cómo vive esa cultura sino que eres de esa cultura que piensas y sientes y te emocionas con las mismas cosas que lo hace todos los individuos en esa cultura por eso cuando uno viaja a culturas distintas a otras tribus tribus amazónicas tribus que estuviesen bastante aisladas de la cultura occidental que hoy en día está muy generalizada por la globalización cuando alguien viaja a otra cultura incluso la cultura oriental la china india o japón uno solamente tiene que aprender cómo vive allí si quiere socializarse sino que tiene también que integrarse tanto en la sociedad que termine por vivir y sentir y pensar como esas personas de esa cultura piensan y sienten desde el punto de vista de la persona que socializa a los demás es el proceso por el cual yo que soy profesor por ejemplo intento o padre intento transmitir todo lo que yo sé de mi cultura a mis hijos y a mis alumnos en el fondo esto es lo mismo es transmitir o recibir todos los elementos de una cultura e integrar los que esto es lo más importante la integración en la propia personalidad pues bien qué finalidad filosófica tiene estudiar la socialización pues que nos demos cuenta de que cuando nosotros estamos convencidos de que una forma de vida una una unas comidas determinadas una forma de vestir unas costumbres unos idiomas unas formas de relacionarnos en pareja en familia socialmente cuando todo eso nos parece normal y natural porque es propio de nuestra cultura no es necesariamente la única forma de vivir de relacionarse de pensar de comer de sentir o de vestir porque hay multitud de culturas las cuales cada una ven el mundo y enfocan la vida y se enfrentan a la realidad de formas individuales y diferentes diferentes entre sí con esto no estamos defendiendo el relativismo puro cultural no todas las formas de vivir son iguales siempre tiene que haber unos marcos en los derechos humanos unos márgenes no el respeto a la diversidad o a los demás en los que hay que convivir pero sí que cuando una persona dice es que hacer esto por ejemplo ir desnudo por la calle da vergüenza es vergonzoso en sí es naturalmente que da vergüenza sin embargo podemos ir a otra cultura y ver que allí en ciertas tribus amazónicas pueden vivir prácticamente desnudos o con unas indumentarias que a nosotros personas occidentales nos parecen ridículas y que jamás aceptaríamos en ponernos por ejemplo estas indumentarias que algunos indios amazónicos pueden llevar o también por ejemplo estas comidas que algunas personas de otras culturas pueden estar deseosas de degustar y que nosotros por nada del mundo comeríamos sin embargo qué dirán esas otras culturas cuando nos ven comiendo caracoles por ejemplo o qué dirán personas de otras religiones como la musulmana la judía cuando nos ven comiendo matando cerdos lo mismo que decimos nosotros cuando vemos a un chino más comiendo perro o insectos o vistiendo de esta forma como antes decíamos de estas comidas de estas formas de vestir de vivir y de ver el mundo que no son digamos tan afines a nuestra cultura nuestra forma de ver la realidad la vida y el mundo por eso el estudio de la socialización nos hace ver como nuestra forma de pensar y de sentir de sentir vergüenza de sentir asco y repulsión no son naturalmente dadas desde el nacimiento al ser humano sino que son socialmente dadas al ser humano en su proceso de socialización pues bien hay dos momentos de la socialización de un ser humano dos fases la primaria y la secundaria la socialización primaria es la que tiene el bebé de nacimiento se suele dar en la familia y en el entorno más cercano y es cuando aprendemos e integramos en nuestra personalidad los roles propios de nuestra sociedad el rol de hijo el rol de niño el rol de niña por eso es muy importante socializar a los niños en la igualdad de género o en la no violencia porque también interiorizamos el rol de la persona desde cómo de cómo debe defender sus derechos y pegando si sin pegar cómo debe respetar a los demás el rol de padre el rol de profesor el rol de vecino el rol de adulto el rol de amigo el rol de pareja todos estos roles se van integrando en la personalidad en esta primera o fase primaria de socialización y sin embargo también está la asociación la socialización secundaria que es la socialización tanto formal en los institutos colegios universidades autoescuelas o no formales mediante los medios de comunicación medios de periódicos youtube etcétera todos estos procesos por los cuales vamos adquiriendo nuevos y nuevos conocimientos de cómo se funciona nuestra sociedad y que ese proceso de socialización secundaria realmente no termina nunca porque siempre estamos aprendiendo de nuestros hijos aprendemos costumbres nuevas de nuestros alumnos aprendemos músicas nuevas expresiones nuevas como en plan o tipo son cosas que los adultos también vamos integrando en nuestro conocimiento en el contacto constante con la sociedad y cuyo aprendizaje e integración no termina nunca por tanto somos seres que necesitamos vivir en sociedad y sin los que sin la cual sin la sociedad nosotros no seríamos plena y profundamente humanos sin embargo integrarse plenamente la sociedad aceptar todos los roles sociales sin ningún tipo de cribas de crítica o de filtro es también algo a tener en cuenta algo a criticar algo peligroso en cierta forma porque si las personas aceptan los roles los usos las costumbres las normas y los valores de su sociedad sin ningún tipo de crítica o sin ningún tipo de creatividad sin ningún tipo de análisis personal seríamos todos ciudadanos absolutamente iguales y homogéneos no habría diferencias entre las personas entre los individuos entre las personalidades y las formas de ser por eso es bueno la personalidad creativa eso es bueno el espíritu crítico y por eso es bueno pensar de forma diferente a como lo haga la mayoría si uno así lo cree oportuno distinto es cuando las personas empiezan a estar marginadas que son personas inadaptadas a la sociedad o cuando las personas son asociales o insociales o incluso antisociales que ya son formas de marginación que digamos que serían en cierta forma perjudiciales o perniciosas hay que estar integrado en la sociedad hay que vivir en sociedad hay que aprender a convivir con los demás pero también desde una perspectiva propia desde un punto de vista personal original creativo sin embargo no ser tan creativo que uno sea incapaz de convivir con los demás puesto que para ser plenamente humanos necesariamente ya lo decía aristóteles necesitamos vivir en sociedad qué análisis filosófico podemos hacer como resumen de este apartado de la socialización pues que las culturas todas ellas siempre y cuando sean respetuosas por ejemplo con los derechos humanos y con la libertad de las personas siempre y cuando sean tolerantes e integradoras las culturas son todas respetables y las formas de ver la vida las formas de vestir el tipo de música la religión los valores y las creencias de las diferentes culturas son todas ellas aceptables asimilables y respetables siendo verdad también que también pueden ser analizadas desde una perspectiva filosófica y racional y criticadas en algunos aspectos que nos parezcan pues menos justas o menos tolerantes con la mujer o con los derechos humanos o con la infancia o con la libertad así que la filosofía lo que intenta al reflexionar sobre la sociedad es hacernos ver que la mayoría de las cosas que damos por supuesto que son naturales normales y lógicas muchas veces son productos de nuestra fabricación convencional son productos de nuestra cultura de nuestra sociedad y que muy bien podrían ser cambiadas tanto en un presente porque nos parezcan necesario conveniente como con el paso del tiempo podemos evolucionar y fabricar y construir sociedades distintas y a ser posible y deseable mejores de las que tenemos y ya nos nos centramos en el punto de cómo debe ser la sociedad cómo se debe organizar una sociedad para que sea mejor para que sea más justa y entonces estaríamos adentrando ya en el plano de la filosofía política del pensamiento político toda sociedad debe organizarse políticamente y si es la democracia o la dictadura o el totalitarismo o el fascismo o el comunismo o el liberalismo el capitalismo etcétera la mejor forma de organizarse si uno u otro son formas justas coherentes lógicas razonales racionales de organizarse será el tema que veremos en la grabación de los siguientes vídeos cuando veamos el tema de la filosofía política que si dios quiere y los astros sean y lean será próximamente en las próximas semanas un saludo muchas gracias por estar ahí y hasta la vista